amores como están espero que todos estén súper bien bienvenidos nuevamente a get ready hoy estamos yo estoy súper contenta estoy como niña en navidad literal porque me acaba de llegar mi regalo de navidad de mí para mí y porque esperar hasta tan tarde para poderlo abrir claro que no lo voy a abrir con ustedes ya bueno hice un poco de trampa lo abrí cuando llegó por lo menos lo saqué de la caja y lo estuve un poquito lukeando pero no lo he utilizado y quería estrenarlo con ustedes que mejor que estrenarlo conmigo estoy bien contenta yo jamás y nunca les soy bien sincera he comprado de anastasia babylí hills nunca lo he hecho porque porque las veces que he tenido la oportunidad de comprar de la marca ha sido en marshall o en tj max y pues no había tenido la oportunidad de comprar como tal de la línea directamente dicho eso este black friday estuve diciéndome por ahí misma que vas a comprar porque no quería gastar demasiado en lo que era verdad este todo este revolú de black friday y dije ok misma va a tener como poche 100 dólares nada más para gastar en el black friday que voy a hacer entonces como ya saben todas las líneas estaban vueltos locos entre black friday y cyber monday y estaba dios mío nima no te vuelvas loca 100 dólares nada más porque literal no quería hacer un gasto innecesario en mi vida aunque creo que lo que compré es totalmente innecesario es la realidad como ya saben anastasia babylí hills estuvo sacando tres ediciones o tres volúmenes por decirlo así de norvina que es la violeta la verde y la naranja están súper lindas pero la realidad que anastasia durante el tiempo ha sacado muchas cosas en poquito tiempo y me dije misma cada una vale qué sé yo 60 dólares cada una están bellísimas pero la realidad es que en realidad necesitas las tres no en realidad vas a comprar las tres y pues aproveché la oportunidad que en el black black friday iban a estar haciendo como este mundo del volumen 1 de norvina que es la violeta no era exactamente mi preferida le estoy siendo sumamente sincera pero quería tener una y pienso que el bando como dal estaba a muy buen precio traía cositas adicionales cosas que he estado utilizando que utilicé en algún momento y cosas que no y llegue el momento que dije sabes que lo voy a comprar este está en muy buen precio así que hazlo ya y eso fue lo que estuve comprando aparte también que estuve comprando unos jabones artesanales de aquí de puerto rico que se llama barras y pues ahí completé mis 100 dólares lo completé con esas dos compras básicamente yo desde que dije voy a comprar algo en el black friday dije no solamente voy a comprar algo de una compañía internacional o una compañía extranjera también voy a comprar algo de una compañía puertorriqueña y por eso entonces estuve comprando los jabones de barra que by the way los he utilizado son muy buenos llevo como una semana con ellos ya este así que pasaron más que la prueba dicho eso les voy a presentar lo que estuve comprando y fue esta preciosura de caja o sea comencemos con esto quiero quiero que sepan que pesa pesa de verdad miren que preciosura de caja yo estoy tan emocionada yo me siento que así que no me quiero separar jamás me encantó la caja está espectacular tiene brillito tiene como guau está súper hermoso y si lo abrimos déjame ver si no me quedo sin un brazo porque esto pesa con ustedes oh my god esta caja es definitivamente de colección miren es la norvina volumen 1 esta es la paleta viene con su eye primer este ya lo estuve utilizando con valet lorraine cuando valet lorraine estuve maquillándola en el mes de septiembre agosto agosto septiembre por ahí y trae los brillitos en la parte de arriba de la colección navideña ahí es el brillo de la pega la pega del brillo la pega del brillo y un liner todo esto que ustedes ven aquí la paleta de norvina creo que está en 60 dólares y con todos los brillitos el pela pega el liner todo el revolú salió en 80 dólares y dije ¿sabes qué? está súper bueno para el precio así que yes my dear I have to do it y pues está bien bello y esta caja me voy a quedarme con ella la voy a tener en mi cuarto es una caja que no se puede botar gente está bien bella ok ahora le voy a enseñar la paletita esta es la norvina collection esta es la volumen 1 me gusta que la parte de atrás queden todo súper definido con los números de cada uno de los colores como ya saben ahora lo que es la industria del maquillaje tú tienes que saber como que hasta que tiene cada uno de los colores por la cuestión de que hay mucha gente que es sensible a unos pigmentos o algún color o algún aditamento o lo que sea así que todo tiene que estar bien definido me encanta esta es la paleta gente miren qué belleza esto es no sé si es plástico o metal realmente no sé qué decirles pero está súper hermosa me encanta que los bordes son así como redonditos está súper hermosa y ahora la voy a ver esto tiene como wow tiene como magneto o sea que se cierra empecemos con que tiene un espejo espectacular miren el espejo coge toda toda el área de la parte de arriba y miren los colores miren qué belleza oh my god miren qué lindo no puedo no puedo con tanto cristo I can't pero me siento como niña en navidad literalmente déjame hacerle unos swatches porque no no quiero meterle la mano y tengo un suerte que es súper clarito así que lemme see que hago voy a hacerle swatch del número A5 uuuh de el E4 de el E2 de el B3 oh my gosh ok voy a hacerle swatches por aquí uy no me voy a manchar me voy a manchar que yo soy tan especial que se me va a manchar ok en serio ok soy la peor haciendo swatches quiero que lo sepan miren esos colores miren esos colores y es que soy la peor haciendo swatches de verdad de verdad soy la súper peor haciendo swatches pero quiero que sepan que pigmentan súper súper bien me gusta como se ven estos son mates y este sheer se van a dar cuenta rapidito quiero verificar también uno de los colores que más me llamó la atención de esta paleta que es esa ese color azul que me acabo de dar cuenta que es un azul brilloso el negro y el color rojo lo que son los colores rojos y los colores amarillos son bien difícil no matter mira es bien neón esos colores este no matter que que brand o que línea sea definitivamente los colores amarillos los rojos son bien difíciles de pigmentar así que voy a estar le poniendo el blanco que es el c1 como el de 1 el de 3 y el de 4 que son estos colores básicamente son los colores primarios porque les estoy poniendo a prueba y el color blanco eso es blanco wow en mi vida yo había visto un color amarillo en mi vida yo había visto un color amarillo en mi vida yo había visto un color blanco tan intenso y este color azul tiene brillito me encanta obviamente este color azul se puede dar cuenta que cuando lo presionas el color se queda y cuando lo difuminas el color ya tengo blanco el color difumina medio extraño con estos colores yo lo que hago es que lo presiono o lo pongo donde va y luego comienzo a difuminarlo creo que este es uno de esos colores que tienes que tomar con mucha calma para poder que no se vea apache no estoy diciendo que se amaron no lo usaba en mis ojos todavía pero ese blanco me ha fijado what the heck que quiero utilizarlo de que ya el rojo se ve muy bien también así que estoy limpiando el el brazo para no mancharme en ningún lado no sé exactamente que voy a hacer todavía con el con lo que es el look no sé si irme por por los violetas no sé si usar el de verdad que no sé que te voy a hacer que voy a hacer todavía quiero usar ese blanco eso sí estoy segura que quiero usar ese blanco quiero ver si realmente eh verdad este trabaja bien me voy a hacer las cejas fuera de cámara y lo veo en el vídeo para que vean entonces cómo trabaja esta paleta bueno ya tenemos las cejitas hechas y ahora vamos a ponerle primer al ojo esto lo voy a hacer con el Anastasia Beverly Hills Eye Primer este vino también en el bundle eh en particular este ya lo había utilizado anteriormente lo he utilizado con Val Lorraine en nuestro video verdad tiene un color como color hueso por decirlo así medio pinky pero ya lo he utilizado anteriormente y sé que es bastante bueno voy a ponerlo con una voy a ponerlo con esta brocha de Princeton esta es la número 10 muchas me han preguntado sobre esta brocha esta brocha la tengo gracias a al taller en el que estuve con Glam by Elisa la han visto en los últimos tres videos porque la he utilizado mucho es una brocha de arte una brocha de arte no es nada más que una brocha de arte lo único es que pienso que tiene el largo preciso para crear cortes y todas esas cosas sin que se vea pues como que sticky y todas esas cosas este en particular este tipo de primer si me he dado cuenta si me he dado cuenta de que quizás no sea tan pigmentado como el de P.Luis base este es un poquito más eh como como más líquido que el de P.Luis el de P.Luis es más como pastoso eh y lo que voy a hacer es que lo voy a distribuir bastante bien a esta área pegadito a la ceja para que no se vea esa diferencia entre lo que es el hueso de la ceja que ya tiene un poco de concealer para limpiar la ceja y lo que es el primer voy a comenzar con esta brocha la Morphe M 573 que es esta que está aquí es una brocha de difuminación y lo que voy a hacer es que voy a coger el tono de uno que es como amarillito un poquito unido con la E3 voy a sacar bastante el exceso de producto y voy a ir a un poquito más abajo de lo que es el hueso de la ceja porque como no sabía cuan pigmentado iba a ser el color no quería tampoco que ese amarillito interfiriera en el hueso de la ceja pero en mi caso este color es bastante parecido a mi tono de piel o sea se ve amarillito pero no se ve como exageradamente amarillo tengo un brillo en la ceja se dieron cuenta permiso tengo un brillo en la ceja se nota bien brotar con la luz miren lo ven entre los cuelitos hey yo que tosí ahí y salté así que le puse ese color en todo lo que es el hueso de la cejita y ahora voy a entonces a comenzar con un segundo color voy a dejar la misma brocha no sé para dónde voy a coger voy a coger el tono E3 solito nada más no lo voy a unir con el D1 voy a coger el E3 solos 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 y voy a comenzar en la cuenca miren qué pigmentado es este color y estoy en la cuenca dando movimiento circular sin llegar completamente al hueso ven que hay como todavía un poquito de espacio cabe destacar que el color difumina súper bien me gusta mucho voy a unirlo como un poquito más a lo que es el área de la nariz voy a ir poco a poco bajando por esta cavidad y dijo mi nombre que no está poco o sea está bien despeinada o sea está insoportable hoy voy a ir nuevamente al E3 por tercera vez porque difumina súper bien tiene muy buena pigmentación por lo menos ese color pero sí hay que volver al pan como tal y trabajarlo poco a poco cabe destacar les voy a subir la paletita para que vean el fall out es muy poco en el pan o sea bien poquito así que lo puedes limpiar y no realmente no hace mucha diferencia incluso el color tampoco se rasgó muchísimo a veces nos vamos con con la brocha y como que se hunde el color no definitivamente el color está espectacular voy a ir ahora a mi brocha favorita es la M506 esta es mi bebé esta me encanta para difuminar para ir directamente con colores y voy a ir al tono C número 5 este sí tiene un poco más de fogo que el color anterior me imagino que es por por ser más deep pienso yo y voy a comenzar como que en el centro del ojo y de la cuenca depositando y luego voy entonces a comenzar yendo por debajo de ese primer color que puse si se dan cuenta no estoy opacando el color anterior sino que estoy por debajo del color anterior creando como una cuenca nueva por decirlo así y voy a ir hasta la parte de adentro del lagrimal y luego desde el medio voy a partir hacia afuera esta vez lo voy a estar cerrando no lo voy a estar rasgándose la parte de afuera porque aunque todavía no sé qué voy a hacer realmente no lo quiero rasgar porque no sé qué voy a hacer todavía voy a ir a la brocha anterior y voy a ir a los finales cuando digo los finales es que estoy yendo al entremedio entre un primer color y el segundo color esta técnica se llama el 50-50 50% en un color 50% en el color nuevo para que entonces hagas una buena transición entre un color y otro voy a ir otra vez al primer de Anastasia light primer tengo aquí y voy a ir al centro del ojito esta vez pide como un poquito más arriba pero voy a pintar aquí para que vean la técnica de cómo puedes llegar a hacer un cut crease o marcar hasta donde llega hasta donde se transfiere así que está ahí pero todavía hay quizás un poco más por encima de esa marca cuando yo bajo la mirada todavía el color se ve así que voy a ir de ahí hacia adentro y voy a ir poco a poco limpiando y ahí está el corte hecho completamente es importante tomar el tiempo de hacer el corte sin ajoro porque a veces nos queremos ajorar demasiado en hacer un corte cuando realmente el corte no va a estar bien hecho si cogemos verdad las cosas muy a pecho así que es importante que usted vaya con calma definiendo todo ok en el video que último que hice en instagram muchas me preguntaron sobre Nilma como rayos te hiciste esa línea azul con la paleta de Ginny este cual era la brocha que utilizaste que fue lo que hiciste y pues les voy a decir que estuve utilizando una brocha bastante parecida como esta que es una brocha de labial esta en particular es de Lux HD y es la 110 y es una brocha que es una brocha de labial ahora bien voy a ir directamente al color este voy a utilizar el E04 que es un color bien vibrante y voy a ir es que le quiero hacer esto en una explicación más larga para que verdad usted pueda ver porque les dije a las nenas como hacerlo en el instastory pero la realidad es que hay muchas personas como yo que somos demasiado visual así que voy directamente y lo estoy empezando a poner como si fuese como si fuese una como si fuese un lápiz como si fuese un lápiz gente como si fuese un lápiz poquito a poco yo lo pongo como de lado como así como así de lado quiero que sepan que ese color naranja no es tan vibrante no es tan vibrante como se ve en el pan pero no es tan neónico como se ve en la paleta voy a utilizar el color rojo de la paleta que es el D3 un poquito encima el color rojo tiene mucha más pigmentación wow este rojo y ya tiene que ser esa línea pero obviamente ven que la línea no está súper definida súper limpia por ende ahora nuevamente con la brocha van a empezar a limpiar como les dije miren yo siempre cojo la brocha y como que la prenso nuevamente vuelvo al concealer al concealer no al eye y voy limpiando esos bordes para que queden súper limpios lo ven ahora no respiren es importante que usted también ponga por lo menos las nenas que tienen párpado caído como el mío pongamos siempre el espejo hacia abajo para que el párpado nos quede bien flat y que podamos hacerle el trabajo completamente por ejemplo ahora mismo yo me estoy dando cuenta que cuando bajo el ojo se ve como un pico pues vamos a arreglar eso porque no queremos que la gente piense que hay un pico mal puesto ahí entonces yo vengo cuando hago esto veo que hay un pico y voy directamente y pinto y redondeo ese pico para cuando no solamente el ojo abierto se vea bonito sino que cuando esté el ojo cerrado se vea igual de bonito entonces voy a llenar la parte de adentro de algún otro color que realmente en este caso no sé ni qué color usar voy a utilizar esta brocha que aunque usted no lo crea lo que vale es un dólar y es de él esta me encanta para empagar color y voy a utilizar color blanco porque quiero saber si ese C1 es un blanco blanco de verdad y claro que sí holy jesus holy jesus oh my god miren eso holy jesus o sea yo quiero que ustedes sepan que ni la tiza es tan blanco como este blanco en esas en esas ok wow 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 no puedo creerlo ok voy a llenarlo hasta ahí porque quiero hacer un win en la parte de afuera hace mucho tiempo que no hago un win pero whatever vamos a ver esto es un liquid eyeliner de Anastasia que vino en ese mismo en ese mismo cuando así que voy a tratar de utilizarlo cabe destacar que no estoy utilizando este la paleta como espejo porque pesa demasiado para utilizarla voy a utilizar el e5 en esta estudio blend puerto rico esto es una brocha porque quiero cerrar un poco aquí para que no se vea como que hay un espacio medio extraño conste que este color que estoy usando ahora es un color como un poco más oscuro que el que utilice para lo que es la cuenta y voy a ir con este liquid eyeliner esta re venido ahora oh my god estas son de las puntitas que yo odio pero anyway no es no es como cerdas es como un plastiquito voy a ir a la parte de afuera voy a ir a subir oh es bien fácil de utilizar wow me encanta ok y desde antes del final voy a llamarlo wow ese liner seca amate gente seca amate estoy am in love quiero que lo sepan voy a ir con la brochita de estudio blend nuevamente difuminando como que todo esto que está aquí un cuchito sin sacar el liner importante y voy a estar utilizando este color de brillo este aquí como blanco pero es como tu arnazola a ver oh my god esto me encanta yo nunca había usado un glitter de Anastasia pero miren tiene como un seguro porque es lo que uno pelea cristo por eso porque siempre se le salen todos los brillos y todo el revolución no quiero abrir la pega de brillos de Anastasia así que voy a usar el mismo de siempre porque no quiero seguir abriéndolo todo y voy a poner brillo voy a poner la pega de brillo aquí justamente donde dije que iba a difuminar y va a venir como desde el blanco por encima del liner voy a venir como ya les dije desde el blanco por encima del liner lo ven por esa hendidura que le deje lo ven holy sheets me encanta me fascina que venga del blanco me fascina que venga del blanco porque la gente no lo ve venir o sea la gente esperaría que ponga el brillo aquí pero no es como si el blanco se difuminara de tal manera que va desintegrándose en brillo aquí voy a destacar un poquito más el liner y ese liner me encanta porque termina completamente mate wow 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 en la parte de abajo pienso que puedo utilizar el color rojo para difuminar con un poquito de negro así que lo que voy a hacer es que voy a terminar el otro ojo completamente fuera de cámara y lo que es todo lo que es de la carita y vuelvo con mis últimos pensamientos sobre esta paleta y que pestañas me voy a utilizar y todo eso también así que wow es que ya me invito con el resto de rostro ok bueno ya hice todo lo demás ahora estoy trabajando en la parte de abajo del ojito con este color es el C no el D3 que es el color rojo y voy a ir poco a poco en toda la parte de abajo del ojo con esta brocha esta es la de estudio blend y voy a extenderlo por la parte de abajo del wind liner estoy teniendo mucho cuidado porque mi ojo llora por todo así que estoy yendo poco a poco sin cargar mucho el área voy a estar utilizando este liner blanco este es de Celabi este es en el tono blanco voy a ir al lagrimer ahora con la brocha esta que es bien pequeñita este es de AOA voy a ir al D5 que es un tono negro le voy a quitar bastante el exceso porque no sé cuán negro o cuán pigmentado sea y voy a ir bien pegado al área de las pestañas entre el rojo y el blanco del lagrimal para así poder como que hacer un poco de oscuridad como si estuviéramos haciendo un delineado lo ven y eso marca también un poco más lo que es el área de la línea blanca ahora voy a estar utilizando estas pestañas de Lily Lashes estas son en el estilo Atalanta estas ya las he usado antes pero quiero seguir utilizando la cajita mientras tanto antes voy a estar utilizando esta máscara que es de Wet n Wild lo que estoy haciendo quitándole lo que estoy haciendo quitándole ese exceso de polvo a las pestañas y voy con mi espejo con la mirada hacia abajo y la posiciono por encima de la mía si esta briga y se queda en su sitio ya están posicionadas y ahora ya que están posicionadas las pestañas voy a ir a lo que es el labial había pensado en un labial rojo que creo que le va a ir bien como quiera a este look pero no quiero que se vea como que tan vivo rojo así que lo voy a estar uniendo este de Moira que lo lo adquirí gracias a Uvaloon este es en el tono roulette el número 13 voy a unirlo con este de NARS que es un lip crayon que es color cruela lo voy a unir los dos esta pestaña me está molestando mis amores y me estuve aplicando el labial de Moira en la parte de afuera que by the way me di cuenta que son bastante parecidos y este de NARS en la parte del centro del labio me parece un labial del mismo color completamente hacía mucho que no utilizaba este labial de NARS que me gusta muchísimo de una pela brutal al principio de haberlo comprado bueno mis amores y hasta aquí llega este tutorial first reaction hasta aquí llega este review first reaction haul de Black Friday todo junto espero que le haya gustado este look yo estoy sumamente enamorada impresionada con este look de verdad que me siento sumamente contenta con el outcome de este look hablemos de la paleta esta paleta es una paleta de ensueño quiero que lo sepan me gustaron todos los colores que estoy utilizando me estuvo gustando su pigmentación ahora no la puedo abrir porque tiene imán caramba y ahora abre ahora este si quiero decirle que si tienen si tienen fallout es normal pero fíjate lo estuve notando que en el pan si tiene fallout pero cuando estás haciendo lo que es el look como tal no tiene fallout por lo menos en el ojo fue muy poco lo que pude captar de ese fallout que estuve sacando del rostro y definitivamente la paleta tiene unos colores super hermosos me gusta que tiene colores que puedes usar para el diario tiene colores brillantes y tiene colores que puedes hacer un smokey puedes hacer de todo literalmente con esta paleta si me gustan los demás volúmenes de esta paleta el blanco déjenme decirle que es el color que más impresionada me tiene no veo pasiones dentro de ese blanco de verdad y difumina super bien es bien cremoso es un color de ensueño que no había jamás tenido la oportunidad de ver en ninguna paleta adicional de todas las que tengo es más ni en la paleta de James Charles que se hablaba mucho de ese blanco ese blanco no le pisa ni los talones a este este es un blanco de ensueño me encanta como se ve me encanta como difumina es un es un un color bien hermoso estoy bien contenta con esta compra el primer el eye primer les voy a hacer bien sincera preferiría el primer mío de P. Louis base me gusta mucho más ese aunque ese tiene que ver hace su trabajo y sé que mantiene bastante tiempo la sombra pero entre uno y otro preferiría mil veces el de P. Louis base hablemos del liner ustedes saben que los liners y yo somos como hermanitos son muy pocos los liners que a mí me han impresionado este por ejemplo me gusta mucho el de Wet n Wild el H2O me gusta mucho me gusta mucho el de Ocalan que solamente cuesta 3 dólares pero este de Anastasia que jamás lo había probado anteriormente definitivamente está espectacular es un liner que queda completamente mate su aplicador es muy bueno y eso me gusta en el caso de los brillos mano vamos son brillos como cualquier otro brillo que usted ha visto antes de NYX de Colorina de tú sabes son colores son brillos que usted va a poder conseguir la réplica en cualquier otro en cualquier otra línea ahora bien pues dicen que son de Anastasia si usted sabe y bueno whatever pero la realidad es que es un brillo tornasol como cualquier otro brillo que usted haya trabajado antes no tienen truco no tiene nada solamente brillo los otros brillos que tiene la cajita es uno color chinita y uno color color azul azul aqua así que aproximadamente cuando utilice esos otros pues les diré vale la pena no vale la pena entre otros las pestañas pues ya ustedes saben las he utilizado antes otras cositas que estuve utilizando en este video como hice mi base y demás lo van a ver en el video de Instagram que si no me sigues allá sígueme también en Get Ready With Nillman en Instagram que allá les voy a enseñar obviamente ya el look un ojo nada más que fue este ojo que hice para Instagram y lo que es el rostro como hacer el rostro así que dicho eso espero verlos pronto espero que les haya gustado este review first impression haul de Black Friday los veo prontito los veo en el próximo video bendiciones miem Bye Chau 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 ¡Gracias!